Amigos, el agua embotellada contiene 100 veces más nanopartículas de las que se pensaba. ¿Esto es algo nuevo? No. ¿Lo habíamos hablado en reiteradas veces? Sí. Por ejemplo, hice un vídeo hace dos o tres años donde hablaba de los peligros del agua embotellada en plástico. Y entonces os preguntaréis ¿cuál es la novedad? Pues que un nuevo estudio lo confirma y además relata las cantidades ingentes de estos nanos y microplásticos que podemos encontrar en el agua embotellada. Resulta que ahora estos investigadores reducen su consumo de agua embotellada tras el sorprendente descubrimiento de un cuarto millón de diminutos trozos de plástico por litro. Según el nuevo estudio, un litro medio de agua embotellada contiene casi un cuarto de millón de microplásticos y nanoplásticos diminutos e invisibles. Por primera vez se han detectado y clasificado con un microscopio que utiliza dos láseres. Los científicos llevaban tiempo pensando que había muchos de estos microplásticos, pero hasta que los investigadores de las universidades estadounidenses de Columbia y Rogers hicieron estos cálculos, no sabían cuántos ni de qué tipo eran. Digamos que esa es la novedad porque de saberse se sabía. De hecho, el plástico que utilizan es uno de los que más favorece este proceso y aunque se podrían utilizar otros tipos de plásticos o bien otros materiales, siguen utilizando el mismo. Quizás por economizar, quizás no. No lo sabemos. Además, solo un dato, de esto hablo de una manera mucho más técnica en el otro vídeo. Pero que sepáis que, por ejemplo, el calor hace que este proceso se acelere de forma exponencial. En este estudio, publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Science, los investigadores analizaron cinco muestras de cada una de las tres marcas habituales de agua embotellada y descubrieron que los niveles de partículas oscilaban entre los 110.000 y 400.000 por litro, con una media de unas 240.000. Para los que no sepáis lo que son los nanoplásticos, deciros que son partículas de tamaño inferior a una micra. Hay 25.400 micras, también llamadas micrómetros porque es la millonésima parte de un millón, en una pulgada. Por ejemplo, un cabello humano mide unas 83 micras de ancho. Estudios anteriores habían analizado microplásticos ligeramente más grandes, que van desde los 5 milímetros visibles, menos de un cuarto de pulgada, hasta una micra. Según el estudio, en el agua embotellada se encontraron entre 10 y 100 veces más nanoplásticos que microplásticos. Gran parte del plástico parece proceder de la propia botella, esto también lo explico muy bien en el otro vídeo, y también del filtro de membrana de ósmosis inversa utilizado para impedir la entrada de otro tipo de contaminantes, según Naishin Qian, autora principal del estudio y química física de Colombia. Lo que no quiso es revelar las tres marcas que se utilizaron para hacer dicho estudio, porque los investigadores quieren más muestras antes de señalar una marca y también quieren estudiar más marcas. Eso dicen. Aún así, dijo que eran comunes y se compraban en el supermercado estadounidense Walmart. Y claro, los investigadores aún no pueden responder a la gran pregunta. ¿Son perjudiciales para la salud los trozos de nanoplásticos y microplásticos? Bueno, no creo que haya que ser un gran científico para deducir que esa cantidad ingente de plástico corriendo dentro de nuestros cuerpos, depositándose en nuestros órganos vitales, no debe ser muy saludable, que digamos. Sin embargo, lo que han dicho es, esto está actualmente en estudio. No sabemos si son peligrosos ni hasta qué punto. Claro, afirma Phoebe Stapleton, coautora del estudio y toxicóloga de Rutgers. Lo que sí sabemos es que se introducen en los tejidos de los mamíferos, incluidas las personas, y la investigación actual estudia qué hacen en las células. Pues, sinceramente, no creo que nada bueno. Por otra parte, la Asociación Internacional de Agua Embotellada afirmó en un comunicado Actualmente faltan métodos de medición normalizados y no hay consenso científico sobre las posibles repercusiones de las partículas nano y microplásticas en la salud. Por lo tanto, los informes de los medios de comunicación sobre estas partículas en el agua potable no hacen más que asustar innecesariamente a los consumidores. Repito, innecesariamente a los consumidores. Alertar innecesariamente a los consumidores. El American Chemistry Council, que representa a los fabricantes de plásticos, declino a hacer comentarios inmediatamente, cómo no. Por otra parte, se hace público que los autores del estudio reducen el consumo de agua embotellada. Weymin, el físico químico de Colombia que fue pionero en la tecnología del microscopio láser dual, dijo que había reducido a la mitad su consumo de agua embotellada. Stapleton dijo que ahora confía más en el agua filtrada en su casa de New Jersey. Recordad que todas estas aguas que compramos embotelladas no son agua de manantial. Más bien, pueden proceder de cualquier agua del grifo de cualquier ciudad. Y si a eso le sumamos que las embotellan en plástico, que ese plástico puede estar almacenado a temperaturas altísimas y conllevar que todos estos procesos se produzcan, podríamos deducir que es como si nos vendieran el agua del grifo de nuestra propia casa, pero embotellada y posiblemente almacenada a altas temperaturas durante mucho tiempo. Cada cual que saque sus propias conclusiones, pero si a eso le sumamos todos los problemas que está habiendo con la privatización del agua, digamos que es lo que nos faltaba añadir. Es todo una vergüenza y además una vergüenza llena de contaminantes y de enfermedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.